¡Hola, hola! Bienvenidos a nuestra entrega número 116. Estamos analizando nuestro capítulo número 20 del libro IRB, Transforma el miedo en amor, los vehículos de transformación. Y estamos hablando de la glándula pineal, de ese punto de visión que nos permite traspasar todos nuestros sentidos físicos y activar dones inimaginados. Si no viste la primera entrega de este capítulo, que fue la anterior, cuando terminemos corre a verla, no pasa nada que lo veas en desorden. Aquí hablamos de orden cuántico. Muy bien, esto continúa diciendo, el hinduismo explica que el no pasar ahora nuestra energía vital por el tercer ojo causa que dejemos de ver las cosas como son realmente y lo que se nos presente ahora sea una realidad alterna o quizás una interpretación diferente a la cual se conoce como conciencia polarizada o conciencia del bien y del mal. Los resultados de esto nos hacen creer erradamente que estamos dentro de un cuerpo mirando hacia afuera separados de lo externo a nosotros. ¿Te ha pasado? Déjame saber aquí en la cajita de comentarios. ¿Tú piensas que lo que ves afuera está afuera? ¿Tú piensas que lo que ves afuera está separado de ti? Es muy normal que pensemos eso, obviamente. Y eso es lo que hace que nuestra glándula pineal esté bloqueada. Eso es lo que hace que nuestra respiración hoy en día sea una respiración donde ni siquiera somos conscientes de ella, que simplemente respiramos, pero no sabemos qué tan agitada está, si estamos respirando por una narina o por otra, por las dos, si estamos congestionados. Solo cuando tenemos gripas que nos damos cuenta que estamos congestionados, pero tú te has dado cuenta si en este momento estás respirando igual de bien por las dos narinas o si una está medio tapada y la otra bien. Todo eso influye en la percepción de tu realidad. Restituir el prana o energía vital a través de la glándula pineal se logra con una antigua iniciación atlante heredada por los egipcios, quienes eran expertos en esta modalidad. Esta técnica, aparte de activar la glándula pineal, activa el cuerpo de luz que todo ser humano trae consigo al momento de nacer. Bien, en el capítulo anterior les hablaba de cómo nosotros tenemos una meditación de glándula pineal, que tiene una respiración muy importante y una observación a la llama de una vela. Bien, con este tipo de respiración y de danza y de música y bueno, de todo lo que contiene esta meditación, logramos ir despejando nuestra respiración para que no se quede haciendo esto, entrando y yendo de una vez a nuestro sistema respiratorio, sino que pueda entrar directamente a nuestra glándula pineal y luego ya hacer lo que tenga que hacer, oxigenar o lo que sea. Antiguamente, la respiración entraba por la corona. Bueno, por algo empezamos. Estamos desactivando estos bloqueos que están en nuestras partes superiores, en nuestros comandos superiores. Cuando nosotros activamos nuestros comandos, cuando nosotros hacemos todos los ejercicios y prácticas de activaciones de nuestros comandos, vamos a hablar de comandos más adelante, se activan realmente nuestro seminario de iniciación, pues vamos dándonos cuenta que toda nuestra vida empieza a ser mucho más fácil, que somos capaces de ver las señales, que somos capaces de intuir, que somos capaces de crear de una manera mucho más fácil porque se van diluyendo los límites de los sentidos físicos y se empiezan a activar sentidos que van más allá de lo físico. Muy bien, el cuerpo de luz es el medio por el cual la esencia más elevada de nuestro ser se sincroniza con la totalidad de quienes somos, portando la información de nuestros registros akashicos, los cuales compartimos en cada manifestación de vida que elegimos experimentar. Recordar quiénes somos antes y después de cada experiencia de vida está relacionado con la glándula pineal. Entonces, nosotros nos encarnamos en esta vida y llegamos sin tener ni idea de quiénes fuimos en otra vida, o si estamos viviendo una vida paralela, o de que estaremos viviendo en una vida futura. Y realmente no lo necesitamos saber, pero si nosotros quisiéramos activar un don o una experiencia que ya evolucionamos en una vida pasada, sería muy importante poderla tener al alcance de la mano, sin necesidad de tener que someternos ni a regresiones, ni a lecturas de registros. Tenemos la sincronización cuántica en IRB, que es potentísima, pero ni siquiera eso tendríamos necesidad de estarlo como requiriendo, porque cuando tenemos nuestra glándula pineal activa, no es que tengamos todo nuestro registro ahí, ¿no?, como un computador. Tú puedes en tu computador tener teras enteras de información. Sin embargo, no todas las tienes abiertas en todas las pantallas al mismo tiempo, porque se te trabaría el computador. Tienes abiertas las ventanas de lo que estás trabajando en este momento. Entonces, de ninguna forma quisiéramos tener toda esta información absolutamente activa al mismo tiempo, pero qué rico poder saber cómo en el computador que tienes archivado una carta, un documento, algo que hiciste, una foto, y que simplemente vas, la buscas y está. Y no tienes que decir como, ay, por dios, la foto que tomé en tal viaje hace tantos años, dónde estará y no la encuentras, y tienes que ponerte a pedirle a todos tus amigos, o bueno, yo no sé qué cosas, para poder recurrir a tenerla. No, se trata de que cuando tienes el dominio de tu computador, puedes acceder a todos los archivos. Eso te lo da tu glándula pineal. Cuando nos iniciamos en los antiguos misterios atlantes, y logramos activar la glándula pineal y el cuerpo de luz, adquirimos la conciencia de inmortalidad. Aquella que nos recuerda quiénes hemos sido en cada experiencia de vida, y desde la sabiduría y la máxima compasión, podemos incorporar en el presente todo lo aprendido, o mejor, todo lo evolucionado. Esta es la verdadera inmortalidad, la que nos permite volver a casa, usando nuestro cuerpo de luz conectado a la glándula pineal. Es decir, desidentificarnos de este cuerpo físico, que este cuerpo físico termina aquí. Entonces siento que no hay nada más allá, pero cuando yo comprendo que más allá de esto yo soy un cuerpo de luz, que además está totalmente interconectado con otros cuerpos de luz, y que esos cuerpos de luz tienen toda una información, y que con sus experiencias evolucionan y aportan también a mi evolución, y yo con mi evolución aporto a la evolución de ellos, pues esto se vuelve un ciclo sin fin, y ahí es donde está la inmortalidad, porque nunca termina, porque siempre estamos en evolución permanente, creando nuevas fórmulas, creando nuevos universos, creando nuevas experiencias, porque jamás retrocedemos, jamás volvemos a vivir lo mismo, siempre hay un nuevo presente desde una nueva evolución. IRB permite evolucionar a una frecuencia en la que todos los dones, incluyendo la clarividencia, se convierten en parte del día a día. Para algunos esto es un regalo que vienen natural, como los niños índigo que están naciendo, para otros es un viaje. En la vieja energía se requería de experiencias cercanas a la muerte, encuentros con otros seres, fiebres altas, accidentes serios, golpes en la cabeza, golpes en el coxis, utilización de enteógenos, sustancias vegetales que proporcionan una experiencia divina. Por eso su significado es Dios dentro de nosotros. Enteógenos, eso quiere decir Dios dentro de nosotros. No necesitamos recurrir al yagén, ni a la ayahuasca, ni a ninguna droga psicotrópica, porque nosotros tenemos dentro de nuestra glándula pineal el DMT, todo lo que esas drogas proporcionan. Nosotros podemos activarlo sin necesidad de drogarnos, sin necesidad de dañar nuestras células y sin necesidad de evadirnos del mundo, porque nosotros podemos hacer y nosotros podemos realmente tener todas estas experiencias místicas simplemente conectándonos con nosotros mismos y activando toda nuestra tecnología interior, provocando estados de posesión estática y chamánica en quien las ingiere al encontrarse inspirado y poseído por el Dios que ha entrado en su cuerpo. No se trata de un Dios que entra en nuestro cuerpo, no se trata de una droga que nos haga ver y nos haga viajar a la divinidad, porque todo está dentro de nosotros. Se trata de saber cómo lo controlamos, cómo lo hacemos, cómo lo activamos para poder tener viajes absolutamente maravillosos sin necesidad de recurrir a nada externo. Estos estados se asocian a los trances proféticos, la pasión erótica y la creación artística, así como aquellos ritos religiosos en que los estados místicos eran experimentados mediante la ingesta de sustancias transustanciales con la deidad o la apertura de energías kundalini para lograr elevar la potencia de nuestro ser. Ahora, con IRB se logra de manera natural con la simple conexión al campo que permite reconocerse dentro de la perfección suprema del Adán Kadmon, el hombre primitivo, el hombre divino. Para terminar por hoy, dice, para profundizar en la historia de la glándula pineal y su reverencia en el transcurso de la historia y las religiones, incluyendo el hinduismo, los egipcios, el Vaticano, sí, porque aunque nos dicen, no, eso es información sapánica, eso no lo haga, pues nosotros vamos al Vaticano y están los pavos reales, están las piñas de pino, están todos los símbolos de la glándula pineal, o sea, los grandes hierro, antes todas las grandes religiones conocen, conocen totalmente esta información, pero la han vedado al pueblo, ¿para qué? Para mantenernos obtusos, para mantenernos manipulados por ellos haciéndonos creer que saben más. Los mazones y un sinnúmero de tendencias, nada mejor que leer a David Wilcock, experto historiador y conocedor de este potente órgano. Eso, si quieres información, yo te recomiendo, no existe nadie más potente en esta información que David Wilcock, pero si quieres simplemente activarla, te esperamos en IRB. ¿Por qué? Porque en el seminario de iniciación, donde te entrego además el taller de glándula pineal, te entrego la meditación y activamos absolutamente todos nuestros comandos, capas, pilares, etcétera, toda nuestra tecnología interior, vas a empezar poco a poco a desarrollarte y como empiezas a formar parte de esta familia, donde hablamos el mismo lenguaje y hacemos ejercicios y hacemos meditaciones en comunidad todos los domingos y bueno, en fin, hacemos un montón de prácticas en el día a día. Esto se convierte en tu día a día y deja de ser como un misterio para pasar hacer tan sencillo como quien ve la mano y sabe que la mano se puede agarrar y puede soltar, pues es lo mismo que empieces a hablar de tu glándula pineal y a trabajarla y a conocerla como algo tan sencillo como tus ojos, como tu nariz, como tu boca o como lo que tú ves desde el externo de tu cuerpo, porque cuando activas ese ojo interno logras ver cosas que estos ojos no logran ver. Bueno, como les dije, esto continúa, va a ser bastante largo, pero qué delicia seguir profundizando sobre esta pepita tan chiquitica que nos permite respirar de manera diferente, ver de manera diferente, actuar de manera diferente y reconocernos como los seres divinos que somos co-creadores de nuevas realidades y además formando parte de la totalidad del universo. Déjame por aquí tus comentarios, recuerda darle like, compartirlo y suscribirte para que no te pierdas de la próxima emisión. Nos vemos en la próxima entrega donde continuaremos profundizando en nuestra glándula pineal. Te veo, te amo, te honro. Namasté. Besitos. Gracias. Gracias.